Hola amigos del blog de Ana, el día de hoy y con el frío que está haciendo se antoja un caldito, así es que voy a hacer un caldo de pollo con verduritas, yo ya tengo por aquí mi pollo listo para cocerse, tengo una pechuga grande partida por mitad, en casa les gusta mucho la pechuga de cebradita con la verdurita picada y con un oreganito, cebolla, chilito verde, la verdad es que queda delicioso, si ustedes les gusta la pierna, muslo y las demás partes del pollo pues ustedes pueden cocer las partes del pollo que sean sus favoritas, yo el día de hoy tengo calabaza, zanahoria y papa, con eso voy a cocer mi caldito, que lleva, corte un poquito de orégano fresco de mi maceta, si no tienen fresco le pueden poner un poquito de seco, tengo un diente de ajo, cebolla, un trozo de cebolla porque esa la sacamos completa, nada más es para que le dé sabor al caldito, arroz un poquito, tengo ahorita cebollitas de cambray y como tip, si tienen y pueden, le pueden poner unas rodajitas al caldito de cebollitas de cambray, sabe delicioso, si no tiene cebollita de cambray no importa, lo hacen nada más con el trozo de cebolla, sal de grano y garbanzos, me encanta el caldito de pollo con garbanzos, obviamente si le pones natural pues es muy rico pero pues tienes que hidratarlo y la verdad es que yo no lo hidrate, entonces le voy a poner una latita de garbanzo, vamos a comenzar, ponemos el pollito en la olla y lo cubrimos con suficiente agua, las verduras, bueno primero voy a poner el oreganito, aquí está, a nosotros nos encanta el orégano, si a ti no te gusta mucho bueno ponle menos, nada más para que dé sabor, agregamos el orégano, la cebolla y el ajito hay quien cose las verduras aparte, yo no, yo pongo todo en el mismo recipiente, lo que hago es que meto la verdura entera para en cuanto ya está lista poderla ir retirando porque obviamente primero se cose la calabaza, luego la zanahoria, luego la papa, entonces yo la pongo entera y con unas pinzas la retiro una vez que ya está cocidita y dejo que el pollo siga hasta que termine de cocerse perfectamente, entonces ya tengo por ahí por ejemplo mis verduras, si quiero agrego la cebollita cambray en rodajas, miren esta es una sola de las cebollitas de cambray y yo rebano hasta lo que es el rabito porque le da un sabor delicioso al caldito, se lo agrego, ahora agrego lo que es el arroz, es un poco nada más para que a la hora que sirves el plato quede como de base una capa ligera de arroz, entonces no lleva mucho, más o menos ustedes calcúlenle, yo ahorita le puse 3 cucharadas de arroz, sal, ahorita voy a poner nada más una cucharada copeteada de sal y ya sobre la marcha, ya que empiece a hervir, pruebo y rectifico sabor, ya tengo todos mis ingredientes en la olla listos para llevármelos a la estufa, lo único que no he agregado es el garbanzo, ese como ya está ahora sí que cocido, se lo pongo más adelante ya que saque las calabazas, ya que hay un poquito más de espacio en la olla, pongo el garbanzo, lo cuelo, el líquido de la lata no se pone, cuelo el garbanzo y pongo solamente el garbanzo, si de casualidad tienes en casa un poquito de apio, le puedes poner unos trozos de apio y también te le da un sabor exquisito, y ya lo llevé a mi estufa, si tú puedes taparlo, si tienes suficiente espacio que no se te vaya a derramar el caldito, pues lo tapas y si no, acuérdate del truco de la cuchara de madera, si tú pones una cuchara de madera encima de la olla así, no se te derrama, porque no sé, pero aquí en México así nos enseñaron desde chiquitas y funciona, entonces bueno, ya voy a dejar mi caldito, listo, y voy a regresar en una media hora más o menos para revisar cómo va la calabacita, la calabaza y la zanahoria ya están perfectamente cocidas, la papa también, pero aquí les gusta súper suavecita, entonces la voy a dejar unos minutitos más y la voy a retirar junto con la calabaza y la zanahoria, y entonces sí, ya ahorita voy a agregar lo que es el garbanzo, miren, aquí tengo mi ollita, está hirviendo con el fuego muy bajito, las papitas todavía están ahí, yo ya voy a agregar mi garbanzo, e incorporo, listo, incorporo para que se cosa todo parejito, riquísimo el caldito de pollo, y lo dejo que sigue hirviendo en unos 10 minutitos, yo creo, ya están listas mis papitas, las retiro, y ya nada más es dejar que el pollo se acabe de cocer, súper sencillo y riquísimo el caldito de pollo, súper bien para días fríos. Ya estoy lista para servir el caldito de pollo, el pollito, miren, ya tengo picada mi verdura, yo lo acompaño con cebolla, limón, cubitos de aguacate, queso, yo aquí tengo el queso rallado, pero en cubitos se ve precioso, un poquito de chilito verde, lo desveno para que no pique demasiado, y ya tengo cebrado mi pollo, ahora nada más es montarlo, servir el caldo, y listos para comer. Ya tengo la verdurita en el plato, ahora voy a agregar el pollito, de cebradito, ahora agrego lo que es el caldito, con un poco de garbanzito y arroz, un toquecito de cebolla, al gusto, un poquitito de orégano, también al gusto, creo que me vi muy corta, aguacate, 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 un toque de quesito, y chilito verde. Al gusto, si no les gusta el chile, pues no le pongan chile verde, y nada más para, pues ahora sí que dar el toque final, unas gotitas de limón, ¿por qué no? Y delicioso nuestro caldito, acompañado de unas tortillitas calientitas deliciosas. Espero esta receta sea de su agrado, espero les guste, no olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. Saludos! 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 Saludos!